Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente. Real para un partido de estas características. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo. Ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender. Jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. Petido inicial y el partido está en marcha. Tal vez suene a Topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Luxo, lateral al que le gusta siempre hacer pinitos en ataque. El típico lateral que llega a ida y vuelta permanente. Es rápido, es hábil. La verdad, me parece un gran, gran, gran lateral. Me lo has quitado de la boca. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Bruno Fernández. Prefiere jugar el balón en largo. Busca una buena jugada. Se lanza expeditivo. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Busca una buena jugada. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Busca liarla en esa banda derecha. Pueden tener una buena ocasión. Quiere subir el ritmo. La juega atrás. No le quedaba otra. ¡Esta es golpeadón! ¡Esta es golpeadón! ¡Gracias! La defensa desbarata la ocasión. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Qué habilidad! El Manchester United trata de crear juego. Cristian Eriksen. Con un 0-0 no es muy complicado saber cuánto... ¡Prueba el disparo! ¡Menuda manopla del portero! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¡Juegan esa pelota en corto! ¡Qué forma de irse! ¡Bruno Fernández! ¡La manda arriba! ¡Balón arriba! ¡La pone! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Grandísimo control! ¡Eriksen! ¡Estupendo balón! ¡No tanto su finalización! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto les sirva para concentrarse más. Busca una buena jugada. ¡Marsial! ¡El Manchester United trata de crear juego! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Buen centro largo! ¡Vuelca hacia la derecha! 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 Conseguirá recibir ese balón. ¡Y llegamos al final de la primera parte! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando! ¡Con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine el gol! ¿Algo que reseñar de la primera mitad? Pues la verdad, aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no, o no, claro. ¡El marcador no se ha movido! ¡Esperemos que lo haga en la segunda mitad! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! ¡El candado sigue echado! ¡Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora! ¡Cristian Eriksen! ¡Bruno Fernández! ¡Qué buen balón adelante! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡La pone arriba rápidamente! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Bruno Fernández! ¡El Manchester United trata de buscar esa chispa! ¡Busca la jugada por el medio! ¡Eriksen! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad! ¡Aquí estamos! ¡Esperando a que la cosa se anime! ¡Balón atrás! ¡La presión surta efecto! ¡Balón arriba! ¡Y vuelta a empezar! ¡Qué calidad! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Centro templado! ¡Balón! ¡Balón para arriba! ¡Balón para arriba! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Han atajado el peligro! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Balón en largo! ¡Suena el silbato! ¡Y tiene toda la pinta de fuera de fuego! ¡Balón en largo! ¡Balón en radio! ¡La pelota no está en juego! ¡Balón! Despeja como puede Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido Estaba a ojo a Vizor El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta El portero la manda lejos Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena El Manchester United, se está creciendo en el centro del campo No está dejando pasar una Busca una buena jugada Creo que se merecen más, se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Esas no se perdonan! La manda lejos y no se complica Decide mandarla hacia adelante La defensa cumple y aleja el peligro ¡Manda un pase en largo! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Juegan por la banda La controla y tiene espacio Y aparece para despejarla ¡Tiene un disparo! ¡Prueba suerte! Está en el área Y de esta manera concluye el partido de hoy Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¡Maldini! ¿Qué te ha parecido el partido? Para un equipo grande Un empate suele tener más un sabor de derrota Pero en este caso me parece a mí que es todo lo contrario Es que este resultado puede suponer un punto de inflexión Para este equipo en cuanto a confianza Y a creer en sus posibilidades Es que les ha salido todo bien hoy Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches Gracias Siempre es un placer trabajar contigo